El demonio de Alfa aparece a las 3 de la mañana. El otro día mi hermanito estuvo en la cocina y tuvo una actitud extraña. ¡Pancito! ¿No, Superisa, estás bien? Uy. ¿Sí? Luego decidimos ir a ver una peli y poner cámaras mientras dormíamos. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste en la cara? ¿Qué? ¿Qué? Mi hermanito me pintó la cara y abeló el brazo. Luego mi hermanito desapareció y fuimos a buscarlo. Estaba sonámbulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese sos tú y esa soy yo. Superisa es mío. Suscríbete ahora mismo tocando el botón rojo para ver la continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!